La de hoy no es una tarde cualquiera aquí en el barrio de Tetuán, en Madrid. Esta tarde tiramos la casa por la ventana porque Pepi, nuestra Pepi de Disfruta Madrid, cumple 90 años y le espera una fiesta por todo lo alto. Sabemos que la protagonista ya ha llegado. A ver cómo está de nervios. Pepi, 90 años no se cumplen todos los días. Pues no me he dicho. ¿Estás nerviosa? Estoy muy contenta. Vemos que no estás sola. Estoy con Carmen, una compañera de la VG. Ella también va a cumplir años hoy. Así que tenemos dos cumpleaños. No veo nada, ¿eh? Pepi, ¿te esperabas esto? Nada, ni por lo más remoto. Y a la de tres. Todos me quieren mucho, todos. Cuando han venido es porque me quieren. Empezando, que no podía faltar, por Víctor. Víctor, 67 años pasados. ¿Qué tal le caen los 90 a tu Pepi? Ella, como a todas las ciudades. Tienes una sorpresa para Pepi, ¿verdad? Sí, sí. La hija de la cumpleañera. Claro. Muy orgullosa de ello. Darle las gracias a adoptar un abuelo. Ha venido muchísima gente de todo Madrid que nos conocen. En mi vida he tenido un cumpleaños con tanto festejo. He tenido que cumplir el 97. Esto no es para contarles, para vivirlo. Un beso. Unirnos a tanto a todos y felicidad que a mí. Ay, bueno, muchas felicidades. Un beso muy grande, Pepi.